Con frecuencia los compradores se sienten frustrados o engañados por la calidad de los artículos comprados o porque no saben cuáles son sus derechos como consumidores. Escuchen lo que dicen los expertos para que sigan las recomendaciones al pie de la letra. Los colombianos cuentan con un amplio estatuto del consumidor que a pesar de llevar siete años de vigencia no es conocido por todos generando que sus derechos sean violados. Este experto señala que los compradores tienen derecho por ejemplo a que no haya publicidad engañosa, a que la información sobre los productos sea suficiente y pública, a que se garantice la calidad del producto y a que los productos sean seguros. Tenemos derecho a agremiarnos, a crear ligas de consumidores. Otro derecho es el de retracto. Usted tiene cinco días para echarse para atrás en la compra de un producto si este fue financiado por el mismo almacén, cuando son productos turísticos o de tiempo compartido, cuando se compró a distancia o por medio de televisión, de internet o bajo algún mecanismo de presión. Esto genera una desvendeja para el consumidor porque no tiene una percepción directa del producto. Por ende cuando lo recibe puede no estar conforme con el mismo. Los almacenes también deben generar políticas claras sobre el cambio de productos, pero esto podría tener restricciones. Se prohíben restricciones de los productos. Por ejemplo, un producto de uso personal no sería objeto de cambio ni mucho menos operaría el retracto. Si un producto adquirido le salió dañado, usted puede acudir al almacén donde deben responderle, bien sea reparando el producto dañado, cambiarlo por otro igual o finalmente devolviéndole su dinero. Tenga en cuenta que el tiempo de la garantía no es el mismo para todos los productos. Por ejemplo, en productos nuevos, la garantía si el proveedor guarda silencio es de un año. En productos usados, si el proveedor guarda silencio, serán tres meses. Pero además hay una circular de la superintendencia de industria que fija el tiempo de garantía para muchos productos de uso cotidiano. Ahora bien, si el almacén accedió a devolverle el dinero, tenga en cuenta esta premisa. La ley de protección al consumidor no diferencia ni autoriza descuento alguno. El precio se devuelve en los mismos términos que se pagó, sin lugar a que haya derecho a deducciones arbitrarias. Siempre que tenga dudas o quejas o que un almacén no quiera cumplirle con sus derechos, acuda a las instancias legales. Contamos con un juez especializado, que es la superintendencia de industria y comercio, a quien se le otorgó facultades jurisdiccionales para conocer de estos asuntos. Los establecimientos que violen los derechos del consumidor se exponen a sanciones administrativas.